Toy Chica es la unica animatronico que lleva ropa la cual es un short que para mi la hace ver muy sexy y los hombres la adoran, a Toy Chica los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy y esta claro porque lo han hecho, es la favorita de muchos hombres.